¡Suscríbete al canal! En este video van a estar viendo las otras cosas que vamos a utilizar Y bueno, lo que sí voy a utilizar va a ser de estos papeles que tengo de Halloween Nada más así con imágenes de Halloween Así que voy a estar utilizando de esto y limpia pipas Es como que lo más básico Y ya lo demás es listón y adornitos, cosas así que... Pero sí vamos a estar haciendo un adorno de Halloween Así que ¡Empecemos! Y bueno, vamos a estar haciendo un muñequito Y yo voy a utilizar este papel para la carita Así que voy a estar cortando esta pieza Y voy a estar utilizando este búho también Así que vamos a cortar eso Verán, aquí tengo ya mis dos piezas que las corté nada más así Entonces bueno, aquí tengo la parte esa del búho Y tengo esta otra que va a ser la cabeza de mi muñequito Voy a utilizar un cuadrito así Ya lo medí, nada más corté un cuadrito Ni siquiera medí cuánto medía No sé qué cuánto medía porque depende del tamaño de lo que ustedes vayan a utilizar Entonces bueno, agarré este Porque esto va a ser el cuerpo como la parte del torso Entonces bueno, esa es esa parte Voy a agarrar lo que es un cartoncito Y voy a estarlo poniendo así Porque con eso me voy a guiar Entonces voy a poner... Voy a hacer las líneas así De esa manera Voy a poner mi regla a donde yo lo quiera de largo Que va a ser más o menos así Y después simplemente voy a hacer... Voy a juntar las dos partes así Formando así Así Y nada más así Para que se forme como un vestidito Entonces bueno, ya que tengo esa forma Ahora sí voy a cortar Y de esta misma manera Voy a trazar otro más Entonces ya nada más lo junto Hago el dibujo y trazo otro más Y ya tenemos dos iguales Ok, ahora voy a estar agarrando De estos limpia pipas Voy a estar agarrando tres Y los voy a estar juntando Y voy a cortar Así Voy a poner estos cuatro acá Y estos dos acá Estos los voy a estar separando Vamos a trabajar primero en estos Que vienen siendo cuatro Los vamos a estar juntando Este enrollado de esta manera Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar Dos limpia pipas Y los vamos a juntar De aquí de en medio Así Así que queden Justo en medio De los dos Y vamos a empezar A enrollar Los Ya tenemos Esto así Y esto simplemente Los vamos a enrollar Todos juntos Y ya tenemos dos Lo único que este Como les dije Fueron tres al inicio Y luego Uno acá Uno acá Y este nada más Fueron los tres juntos Entonces básicamente Es lo mismo Pero quedan más delgadito Entonces bueno Estos van a ser las piernas Y estos van a ser los bracitos Ok vamos a venir acá con esto Y vamos a estar pegando Esto así Y este lo vamos a estar doblando Ponerlo así Y vamos a cubrir con esto De esta manera Y bueno Vamos a dejar que se seque Porque necesitamos que esté Completamente seco Voy a dejarlo por acá Esto Y voy a estar agarrando Un papel En este caso Voy a agarrar Este papel decorativo De este tipo Que es este Del mismo que utilicé Para esto Simplemente lo voy a estar Midiendo aquí Y lo voy a estar Cortando Para que me quede En esta parte solamente Entonces bueno Voy a medir Y esto sería Yo creo que aquí Y ahí voy a cortar Una tira Y ya simplemente La voy a estar pegando Así Y ahora voy a estar poniendo Un listón Aquí en la parte de arriba Y en la parte de abajo Igual Alrededor Y corté Un circulito A que quede esta parte Y bueno Este simplemente Lo voy a estar pegando Así Por la parte de arriba Así Y simplemente Lo pegué Con el pegamento De esta Ok Y ahora voy a agarrar Un fieltro O puede ser una tela Como ustedes quieran Y voy a estar cubriendo Voy a poner otra pieza Igual arriba Para hacerlo más grueso Entonces bueno Ya va a quedar así Ya está como más grueso Más como un cuerpecito Y bueno Ahora voy a estar agarrando Un listón En este caso Tengo este Y le voy a estar haciendo La faldita Y simplemente La voy a estar haciendo así Y como que doblando Y así Y así Y bueno Así la voy a estar formando De esa manera Bueno Así va a quedar Y ahora Vamos a agarrar Otro pedazo De ese mismo Y vamos a pegarlo Nada más De esta manera Y pegamos Hacia atrás Lo más apretadita Que se pueda Y ahora voy a estar agarrando Esta pieza La voy a estar pegando así Y la voy a cortar Y lo voy a hacer doble Para que quede grueso esto Así Y ya no me voy a esperar A que seque bien Completamente todo Y voy a recortar Así va a quedar Y bueno Esto lo vamos a estar pegando Así De esta manera Por eso lo hicimos grueso Para que Poderlo poner Aquí Voy a agarrar Un brillito Y se lo voy a poner Aquí Y voy a estar agarrando Este Y voy a estar agarrando Mi bú Y lo voy a pegar Aquí Y después voy a cortarlo Y voy a estar haciendo Unos puntitos Lo voy a pegar así Lo voy a pegar así Y eso voy a agarrar esto Voy a poner un bracito así Y voy a poner este así Y voy a poner este acá Así que voy a cortar Un pedazo Y lo voy a enrollar Doblamos Y así Bueno ya tenemos aquí Ya tenemos aquí nuestra muñequita Ya completa Vean que bonita Y bueno Pues como verán Le doblé un bracito Nada más hacia abajo El otro se lo puse hacia arriba Para que estuviera deteniendo Esto así muy bonito Y bueno Los pies Simplemente lo doblé uno Y bueno Vamos a doblar otro Para que vean Nada más así Y doblé hacia arriba Para que quede la forma De un pie O dos piecitos Y ahora esto simplemente Lo voy a pegar aquí Para esta parte Hay que ser muy pacientes Porque hay que esperar A que completamente seque Antes de soltar Vean que bonito Y ahora voy a agarrar Unas pelotitas Tengo estas así como Esponjitas Y le voy a poner aquí Para que parezcan Como que trae zapatitos Voy a poner uno En cada pie Y le voy a poner Uno en cada mano Para que de la apariencia Como que si trajera Zapatos Y guantes Y con mi pegamento Este Voy a estarle agregando Unas estrellitas Aquí en el cuello Para aparentar Como que trae un collar Y bueno Bueno mis amados Así va a quedar Creo yo Queda súper súper padre Está perfecto Para un regalito Para una simple decoración Para cualquier Para tu hogar Para tu oficina O inclusive Para la maestra Creo que queda Súper súper linda Déjenme saber en los comentarios Si quieren que siga Haciendo más videos De este tipo A mi la verdad Es que me gustó Muchísimo Creo que Aparte de que fue Muy fácil de hacer Pues quedó súper tierna Pero déjenme saber En los comentarios Si quieren más videos De eso Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye